Se divisan dos, tres rápidas van entrando en putiza Y hasta parece de adrede que ni un punto nos avisa Póngale calma al asunto, no hay que abusar de la prisa Me decía el primero al mando y en su cara una sonrisa Ya después de un momentito dijo vámonos en chinga Pero pásenme una birria pa' bajar la lavadita Y subió unos monos al capacete, rodí en toda la ciudad Y si es que miran a los ojetes, no duden en disparar Para que sepan que no soy dejado, junto a sus cuerpos dejen un recado No más que diga ya están avisados Que conmigo no se juega y si es que quieren jugar A la próxima en hieleras esto les voy a mandar Y subió unos monos al capacete, rodí en toda la ciudad Y si es que miran a los ojetes, no duden en disparar Para que sepan que no soy dejado, junto a sus cuerpos dejen un recado Que diga ya están avisados que conmigo no se juega Y si es que quieren jugar a la próxima en hieleras esto les voy a mandar Y si es que miran a los ojetes, no duden en disparar Y si es que miran a los ojetes, no duden en disparar